Muy buenos días a todos. Quiero agradecer la visita del ministro de Sanidad a Castilla y León, a Valladolid. Va a tener luego una intensa jornada de trabajo con la consejera de Sanidad. Agradecerle a él y a las personas de su equipo que le acompañan y, por supuesto, al subdelegado que representa al delegado de Gobierno que está en cuarentena. También saludo al vicepresidente de la Junta de Castilla y León y a todos los medios de comunicación. Bueno, yo, en primer lugar, trasladarle un afecto personal. Nadie elige las circunstancias que le toca vivir a uno, ministro. Nadie pensábamos que íbamos a coincidir en esta etapa viviendo estas circunstancias tan duras, tan tremendas. Dicho esto, y hay que insistir en algo en lo que hemos hecho hincapié en los últimos días todos los miembros de la Junta de Castilla y León, vivimos un momento decisivo. Estamos ahora mismo en una situación de tremenda preocupación. Como saben, según todos los datos, el virus sigue extendiéndose. Estamos en una situación de transmisión comunitaria y, además, cada día aumenta más la presión sobre el sistema público de salud en Castilla y León. Hemos coincidido, el ministro y yo, por supuesto, con su equipo, el vicepresidente y la consejera, que hay que frenar el virus, que hay que mitigar su expansión, que hay que proteger a nuestra ciudadanía a toda costa, porque el virus genera un enorme daño tanto a la salud como a la vida. Y lo que no podemos es permitirnos volver a la situación dramática del mes de marzo y abril y tenemos que demostrar que hemos aprendido desde entonces. Quiero insistir en algo importante. Hemos reforzado el sistema público de salud en Castilla y León, con más rastreadores, con más test, con más camas de ucis, con más equipos de protección, con más respiradores, con más personal. Es algo importante. Se ha hecho un esfuerzo, un esfuerzo económico sin precedentes, también con la colaboración del Gobierno, que hay que insistir en ello y agradecer. Estamos, por tanto, mucho mejor preparados que antes de la pandemia, pero es verdad, hay que insistir, el virus es persistente, el virus es intenso, viene una nueva ola, estamos en uno de los momentos álgidos de esta ola, pero la ola va a ser duradera y no solo durará semanas, sino que durará meses. Por tanto, ante esta situación entendemos que desde la Junta de Castilla y León y desde el Gobierno de España tenemos que tomar decisiones duras, pero necesarias, imprescindibles, diría yo. Lo hemos hecho en el pasado, creo que pocas comunidades autónomas han tomado decisiones tan duras en confinamientos perimetrales, en medidas restrictivas para proteger la salud de las personas de Castilla y León. Hemos intentado siempre ir en la vanguardia anticipándonos. Eso es lo que hemos hecho en el pasado, pero eso es lo que tenemos que hacer ahora mismo, porque vamos a hacer lo necesario. Por eso, ayer la Junta de Castilla y León tomó una decisión que trasladé por carta como presidente de la Junta de Castilla y León al presidente del Gobierno, que es pedir el toque de queda para nuestra comunidad autónoma de Castilla y León. Así lo defendió también por la tarde la consejera de Sanidad en el Consejo Interterritorial de Salud. Pendientes de la respuesta, ministro, lo que sí sabes que te lo hemos trasladado, desde Castilla y León estamos trabajando en un modelo que pueda dar respuesta de manera urgente y extraordinaria para hoy, hoy mismo, y ahí te pedimos también el apoyo y la colaboración del Gobierno de España, como hemos tenido hasta este momento. No podemos perder un solo minuto en discutir si son galgos o podencos. La Junta de Castilla y León va a asumir su compromiso, su responsabilidad, y ahí, vuelvo a insistir, necesitamos el apoyo del Gobierno de España, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Es verdad que la Junta de Castilla y León actúa desde la moderación en la forma, pero también desde la determinación en el fondo. Ser moderados no implica actuar con determinación, mojarnos por la salud y por la vida de las personas. Por eso hemos pedido el toque de queda y por eso haremos lo necesario para que este toque de queda sea efectivo, precisamente para garantizar la vida y la salud de las personas en nuestra comunidad autónoma, porque creo que también coincidimos solo desde la seguridad sanitaria, desde luego podremos apostar por una recuperación económica y social sostenible y con garantías en el futuro, la protección de las personas. Y quiero aplaudir los avances que se van dando en el Consejo Interterritorial de Salud, en el consenso, indicadores, niveles, medidas homogéneas, iguales para todos. Es verdad que esperábamos más y lo hemos puesto en manifiesto de ese consenso, sobre todo que ese nuevo modelo se hubiera podido convertir en una norma de carácter general para toda España, aunque nos consta que el ministro está trabajando en ello. Nosotros hemos mantenido siempre el mismo discurso, hemos mantenido siempre la misma posición, hemos mantenido siempre nuestra coherencia y apostar por los criterios científicos a la hora de tomar decisiones es desde luego una garantía a la Junta de Castilla y León. Nos ha ido bien y vamos a seguir insistiendo. Sí quiero decirle a todas las personas de Castilla y León y que nos estén siguiendo de toda España a través de los medios de comunicación, tenemos una actitud de colaboración con el Gobierno de España, también de exigencia, lógicamente, y aceptamos la colaboración y la exigencia del propio Gobierno de España. Siempre nos hemos guiado, por un lado, por la lealtad a las instituciones y eso siempre pensando en la protección de las personas. Por eso creo que el virus no entiende ni de fronteras administrativas ni de colores políticos, siempre hemos insistido en la necesidad del consenso en el Consejo Interterritorial y que ejerza esas competencias de coordinación del Consejo Interterritorial. Somos una nación, un Estado autonómico e insistimos en la necesidad del doble motor que impulsa el Estado autonómico, que vayan a la misma velocidad, tanto el Gobierno de las comunidades autónomas como el Gobierno de España. Nosotros hemos asumido nuestra responsabilidad. Creo que el Gobierno está insistiendo en estos criterios homogéneos. Cuando ha hecho el esfuerzo para tomar decisiones unívocas y comunes y unitarias, recuerdo el inicio del curso escolar, el cierre del ocio nocturno a la misma hora, en fin, ha habido decisiones. Eso es pensar en la ciudadanía y eso es lo que insistimos y pedimos al Gobierno de España. Hemos insistido. Creo que ahora es más necesario y más claro y evidente que nunca ese instrumento jurídico intermedio que nos permita a las comunidades autónomas actuar con mayor rapidez. Pero, en fin, yo creo que esto ha quedado meridianamente claro. También hay que intensificar una llamada a la responsabilidad individual. Esto nos afecta a todos. Estamos viendo cómo el mayor número de contagios se están produciendo en reuniones sociofamiliares, en el ámbito nocturno, y hay que eliminar temporalmente estos contactos. Eso es lo que pretendemos, precisamente, con el toque de queda. Queremos agradecer a las personas, a las familias, a los empresarios, el sacrificio tremendo que se está realizando en estos momentos, pero tenemos que seguir actuando con la razón, porque la razón nos dice que estas medidas son imprescindibles, y con el corazón, porque el corazón nos dice que estas medidas son también necesarias pensando en la protección de nuestros seres queridos, en la protección de las personas que son más frágiles, a nuestros vecinos, en definitiva. Y, además, yo creo que es la mejor manera de honrar, de agradecer el trabajo a todos los profesionales, muy especialmente a los profesionales sanitarios, a todos los profesionales que a lo largo de esta pandemia están en la primera línea. No los voy a citar a todos, porque lo hemos citado en muchas ocasiones. Y le recuerdo al ministro los tres grandes problemas que consideramos que tiene la sanidad en España, la falta de financiación, la falta de profesionales, la falta de criterios comunes. Se lo hemos expuesto. Es necesaria una financiación de la sanidad mejor. Es necesario que el Sistema Nacional de Salud provea de los recursos humanos necesarios para que las comunidades autónomas podamos contratarlos. Hoy, de hecho, vamos a recibir en unos momentos el vicepresidente y yo al alcalde de Soria y a otros alcaldes. En fin, yo creo que son algunas de las cuestiones. Y, bueno, mis últimas palabras para insistir en el compromiso, en la responsabilidad de la mano de la ciencia y con la determinación, como decía antes, colaborando todos juntos desde el diálogo, desde el consenso, desde la colaboración que estamos llevando a cabo con las corporaciones locales. Es importante poner en valor el trabajo de las alcaldesas y alcaldes del panorama municipal que tenemos en Castilla y León, que es amplio y diverso. Y también la colaboración, muy especialmente, con la delegación de Gobierno, en representación del Gobierno de España. Yo creo que, más allá de colores políticos o de ámbitos territoriales distintos, tenemos, desde luego, que ir todos juntos y unidos para afrontar este reto y para superarlo entre todos. Muchas gracias. Ministro, cuando quieras. Muchas gracias, presidente, por tu hospitalidad y por la reunión de trabajo que hemos mantenido esta mañana. En fin, en la medida de lo posible, desde el Ministerio de Sanidad iremos manteniendo, a partir de ahora, visitas y reuniones más bilaterales con las distintas comunidades autónomas. Hemos empezado por la comunidad autónoma de Castilla y León y hemos mantenido una reunión de trabajo presencial con el presidente, el vicepresidente y la consejera, que yo agradezco. Y se inscribe este tipo de reuniones en este esfuerzo de contacto y coordinación permanente con las comunidades autónomas, también, para agradecer el trabajo responsable que se está haciendo, en este caso concreto, desde la Junta de Castilla y León. También hemos repasado un poco la situación epidemiológica que tenemos en el conjunto de España, de Europa y, en concreto, de Castilla y León. Y yo también les quiero decir que estamos en una situación muy preocupante y que van a venir semanas muy duras. Estamos en una segunda ola. No es una amenaza, es una realidad la segunda ola. Estamos en una segunda ola en Europa, también en España, también en Castilla y León. Por tanto, es muy importante que las medidas que vayan tomando las autoridades sanitarias, en este caso las de la Junta de Castilla y León, sean estrictamente observadas por la ciudadanía. Esto es, lo decía el presidente, un ejercicio de responsabilidad individual y colectiva. Y aunque a veces nos parezca que nos sentimos bien, que esto es serio, este virus es serio. Y otra vez nos viene, en una segunda ola, y si no seguimos, si no observamos estrictamente las medidas sanitarias, algunas pueden parecer muy banales, pero son muy importantes. La mascarilla, la distancia interpersonal, la higiene de manos, la ventilación de los espacios. Ahora que en invierno muchas actividades se trasladan de espacios exteriores a espacios interiores, es muy importante que haya una correcta ventilación. Estas medidas que pueden parecer muy banales son claves y lo vamos valorando conjuntamente con las comunidades autónomas y yo tengo ocasión, además, de valorarlo con mis colegas europeos y todos estamos, digamos, en la misma dirección. Por lo tanto, vienen semanas complicadas, vienen semanas duras. El horizonte no es solamente de semanas, es un horizonte, también creo que hemos de trasladar este mensaje con nitidez a la ciudadanía de cinco o seis meses. Es verdad que se está trabajando con mucha intensidad, es un esfuerzo sin precedentes para obtener una vacuna eficaz, segura y eficaz, en un esfuerzo que seamos una estrategia común europea, pero aunque la vacuna, como muy probablemente va a suceder, nos llegue a finales de este año, principios del año que viene, necesitaremos unos meses para que allá se pueda administrar una parte significativa de la producción. Por tanto, el horizonte que tenemos por delante no es solamente de semanas, es un horizonte de meses y eso exige trabajar con mucha coordinación. Yo he de decir que esto se está produciendo en el caso de la comunidad de Castilla y León, pues muy bien, estamos trabajando muy estrechamente y vuelvo a insistir en agradecer el trabajo responsable que se está haciendo desde aquí. Y me consta además también que teniendo muy presente el presidente se ha referido a ello a la realidad también del mundo municipal, que tiene también un papel esencial en esto, en transmitir un mensaje también nítido a la ciudadanía y trabajar en estrecha cooperación con las responsables de las comunidades autónomas y los responsables del Ministerio de Sanidad. Ayer tuvimos, como es habitual cada semana, la reunión de la intertorial y dimos un paso adelante importante. Se aprobó un documento que se ha venido trabajando en las últimas dos o tres semanas por parte de los distintos técnicos de salud pública de las comunidades autónomas y del Ministerio de Sanidad y es un documento que se aprobó con un amplísimo apoyo, prácticamente por unanimidad y es un documento que es una precisión técnica, es una continuación, si me lo permiten, del plan de respuesta temprana que también aprobamos conjuntamente el 16 de julio. Recoge un catálogo, recoge, hace dos cosas, fija los criterios comunes para la evaluación del riesgo y ofrece un catálogo de medidas, de opciones de actuación aparejadas a cuatro niveles de alerta. Es un documento que está, como no puede ser de otra manera, en consonancia con las recomendaciones del Centro Europeo de Prevención de Enfermedades, el ECDC, un documento muy sólido desde un punto de vista técnico y que ofrece un marco común y conjunto de respuesta. Yo quiero agradecer también las aportaciones que hicieron todas las autonomías, en particular los responsables de la Junta de Castilla y León para que este documento pudiera salir adelante. Y es un paso, insisto, importante. Claro que es distinto lo que hay que hacer y hay que personalizar las actuaciones y adaptarlas a la realidad epidemiológica y a la realidad territorial de cada comunidad autónoma. Y Castilla y León tiene unas características que la hacen distinta de un territorio, por ejemplo, como de las Islas Baleares o de un territorio, pues como, por ejemplo, puede ser el País Vasco. Claro que sí. Y esto lo van a hacer y lo están haciendo ya las autoridades sanitarias, en este caso, de Castilla y León. Pero es un documento muy relevante y muy importante. Saben ustedes también que valoramos otro tipo de medidas, una de las cuales ha sido pedida formalmente por la comunidad autónoma de Castilla, por la Junta de Castilla y León, cuáles son las restricciones de movilidad nocturna. Bueno, esto fue valorado. Todas las comunidades autónomas manifestaron su opinión al respecto. Quedamos emplazados a seguir valorando esta medida. Algunas comunidades autónomas, por ejemplo, la Junta de Castilla y León, han decidido, bueno, pues incluso estudiar opciones jurídicas para poner en marcha esta medida en su comunidad autónoma. Si es así, van a contar con el apoyo del Ministerio de Sanidad a este respecto, pero vamos también a seguir valorando y alcanzando un grado de consenso amplio en esta medida que garantice que se cuenta con los apoyos necesarios en el caso de que dicha medida tuviera que ser prolongada por un periodo más allá de 15 días, que es el que nos garantiza en el caso de que la tomemos en zonas más amplias de una comunidad autónoma que tengamos que utilizar el instrumento de estado de alarma para dar cobertura jurídica a una decisión de ese tipo. Por tanto, vamos a seguir, quedamos emprazados en seguir valorándola y en seguir trabajando en esta dirección. Bueno, el Gobierno de España va a seguir dando apoyo a las comunidades autónomas financieramente con recursos materiales tecnológicos con la aplicación Radar COVID intentando ejercer sus labores de coordinación. Quiero recordar que por primera vez en 40 años de democracia hemos acordado conjuntamente cuatro acciones coordinadas en salud pública y más la guía que acordamos y esto es un ejercicio de coordinación sin precedentes. Yo también he de decir que todo es mejorable en esta vida pero que el marco institucional del estado compuesto que tenemos en nuestro país está funcionando razonablemente bien dando respuesta a esta pandemia que es la mayor que tenemos en 100 años. Reitero el agradecimiento y el reconocimiento al trabajo que se está haciendo el trabajo responsable que se está haciendo desde todas las comunidades autónomas en particular desde la Junta de Castilla y León y por mi parte estoy a su disposición si hay preguntas que quieran formularme. Buenos días, Ángel Villascusa del Diario.es Quería saber si el señor Mañueco en caso de que no de que los servicios jurídicos de la Junta vean que no se puede aplicar este toque de queda si han planteado la posibilidad de solicitar el estado de alarma hoy mismo. Vamos a ver, nosotros hemos solicitado al Gobierno de España como dice la normativa como presidente de la Junta de Castilla y León es solicitado al presidente del Gobierno la necesidad del toque de queda en la comunidad autónoma de Castilla y León. Esta es una respuesta que estamos esperando pero nosotros no podemos esperar y por tanto vamos a asumir nuestra responsabilidad que es articular una respuesta jurídica extraordinaria pero necesaria e imprescindible para que entre en vigor lo antes posible. En estos momentos están trabajando los servicios jurídicos de la Consejería de Sanidad por un lado también de la dirección de los servicios jurídicos algún miembro del gabinete que tiene unos profundos conocimientos jurídicos para tomar la decisión desde el ámbito autonómico más conveniente. No voy a entrar en cuál puede ser la fórmula porque nos la darán ellos. Puede ser una orden la consejería puede ser un acuerdo de la Junta de Castilla y León el decreto de ley no voy a entrar en especulaciones. Vamos a tomar una decisión para que haya un toque de queda este fin de semana. Agradezco el apoyo del ministro y del ministerio a esta decisión que vamos a tomar. Sí, buenos días Roberto Mayado de Onda Cero quería preguntarle al ministro habla de emplazarse a nuevas reuniones futuras conversaciones para tomar esa decisión sobre el toque de queda quería preguntarle si no es el momento suficientemente dramático como para tomar ya una decisión ayer le pedí antes del gobierno de Castilla y León que esa decisión la tomara el gobierno sin acuerdo o con acuerdo de las comunidades automas pero que se tomara y lo que quiero preguntarle es si no hay demasiada urgencia ya como para estar emplazándonos a futuras cuestiones y al señor Mayado quería preguntarle si podía precisar un poco más sobre si ese toque de queda un poco cuándo podría comenzar y además qué limitaciones horarias podría tener. Gracias. Muchas gracias Roberto por su pregunta. Mire, las comunidades autónomas van tomando las decisiones que estiman oportuno en función de la situación epidemiólica que tienen cuando se trata de una medida de restricción de la movilidad nocturna que afecte al conjunto del territorio es muy importante ir todos juntos y es muy importante además tener las garantías de que si esta medida tiene que prolongarse más a la de 15 días contamos con los apoyos claros para poderla extender. Esta es la posición que nosotros tenemos. Es muy importante insisto dar mensajes claros y unívocos a la ciudadanía y por tanto yo voy a poner todo mi empeño en conseguir este amplio consenso y en tener las garantías de que si esta medida tiene que adoptarse y se adopta se cuenta con los apoyos para que sin entrar a discutir sobre el instrumento jurídico preciso para llevarla a cabo se tienen los apoyos para poder extender el plazo de tiempo que sea necesario de acuerdo con los criterios que nos hagan llegar los técnicos y los expertos. ¿Puedo repetir la pregunta, Roberto? Señora, simplemente si se puede concretar de cara a la ciudadanía sobre todo los efectos prácticos de ese toque de queda dice que podría entrar hoy en vigor no sé si esta misma noche ya incluso y luego efectos horarios si entraría en vigor a partir de las nueve de la noche hasta las seis de la mañana. Vamos a ver hoy se va a elaborar ese instrumento jurídico para que el toque de queda sea efectivo este fin de semana si puede ser mañana mejor que pasado. Primera reflexión. Segunda reflexión. Están trabajando también los expertos no solo los expertos el comité de expertos sino los expertos de la consejería de sanidad los profesionales que trabajan diaria y cotidianamente en la consejería de sanidad para hacer el análisis adecuado de cuál es la hora más conveniente teniendo en cuenta por un lado la situación epidemiológica y también teniendo en cuenta por otro lado la situación operativa hay muchas industrias fábricas trabajos cambios de turnos en hospitales todo eso se está analizando para tomar la decisión no quiero decir a ojo de buen cubero una hora porque yo creo que como he dicho antes tiene que ser la unión de la ciencia y la política a la hora de tomar las decisiones más adecuadas a lo largo del día de hoy tomaremos las decisiones e informaremos adecuadamente a los medios de comunicación y por tanto a la población de Castilla y León hola buenas Juan Navarro del país les quería preguntar si que ayer el señor Francisco Igea afirmó que los confinamientos perimetrales no funcionaban y quería saber cuándo se han dado cuenta de su ineficacia sabiendo que desde verano se aplican en Castilla y León hoy han entrado en vigor en Ponferrada y también se han utilizado en otros territorios de España gracias Sí vamos a ver primera reflexión entendemos que los confinamientos perimetrales han cumplido su función además bueno pues el consejo interterritorial aprobó el confinamiento perimetral en la protección de la salud de las personas de cada una de las ciudades y de todo su entorno estas medidas son de obligado cumplimiento para aquellas poblaciones de más de 100.000 habitantes en nuestra comunidad autónoma la Junta de Castilla y León tomó la decisión de que se trasladara a todas las ciudades poblaciones y municipios independientemente de su población mayores de 100.000 menores de 100.000 habitantes lo que sí entendemos que la situación la virulencia la intensidad de la segunda ola requiere ir un paso más allá por eso hemos pedido el toque de queda y por eso vamos a aplicar el toque de queda este fin de semana en las circunstancias y momentos que hemos explicado que acabo de explicar ahora si tengo que decir una vez que entre el toque de queda lógicamente el confinamiento perimetral de todas aquellas poblaciones consideramos que tiene que desaparecer es verdad que las poblaciones de más de 100.000 habitantes nos obliga nos condiciona la orden del ministerio también estamos viendo cómo se tiene que salvar la situación de Ponferrada por situación epidemiológica le correspondía ayer el confinamiento estuvimos esperando al consejo interterritorial para ver qué decisiones tomaba sobre el toque de queda como no hubo decisión al final sobre el toque de queda hemos esperado las 24 horas prudentes y convenientes y hemos tomado la decisión del confinamiento perimetral en el día de hoy por tanto esa es la explicación respecto de los confinamientos perimetrales en concreto sobre la situación de Ponferrada y decir también que este fin de semana va a entrar en vigor el toque de queda y eso implicará por otro lado el levantamiento de los confinamientos perimetrales de todas las poblaciones que en estos momentos tienen esa situación porque entendemos que el toque de queda es más restrictivo va a ser más efectivo va a ser en toda la comunidad autónoma de Castilla y León y no en algunas poblaciones que ustedes conocen Sí, bueno pues lo que ha dicho el presidente no hay una única medida que haya que aplicar hay un conjunto de medidas que se tienen que ir tomando adaptadas y proporcionadas a la situación epidemiológica de cada ciudad o de cada territorio el movimiento perimetral en determinadas circunstancias que los técnicos han prescrito pues junto con otras medidas puede funcionar las más efectivas son las que parecen más banales la mascarilla la distancia interpersonal la higiene de manos la ventilación esto es lo más importante a veces hay que ampliarlas o completarlas con otras medidas de distanciamiento social por la realidad de transmisión comunitaria del virus entonces como ha explicado el presidente si hay un conjunto de medidas más estrictas que se aplican bueno pues en este caso hay que tener en cuenta que esta medida en particular puede decaer sonia díaz de europa press quería preguntar al presidente de la junta dicho que decaen los confinamientos pero no sé si ese toque de queda va a afectar a otras medidas como pueden ser los aforos consumo dentro de los establecimientos horarios comerciales terrazas etcétera en segundo lugar quería preguntarle por la reunión que va a tener con el alcalde de Soria si se va a abordar el tema de la situación de los médicos en la provincia de Soria y al ministro quería preguntarle ahora mismo acaba de anunciar Madrid un toque de queda desde las 12 hasta las 6 de la mañana que va a entrar en vigor hoy mismo mañana termina el estado de alarma no sé qué le parece esa franja horaria y en qué situación va a quedar Madrid una vez liberada la movilidad gracias vamos a ver respecto a la segunda parte de su pregunta claramente el alcalde de Soria viene acompañado de otros alcaldes de la provincia a hablar de la situación de los médicos de Soria yo tengo que decir en primer lugar que gracias al esfuerzo de la Junta de Castilla y León en su conjunto y muy especialmente de la consejera de Sanidad de todo su equipo y muy especialmente también de todos los profesionales sanitarios de la provincia de Soria ahora mismo la ciudad de Soria la provincia de Soria está en un nivel de incidencia el más bajo de toda la comunidad autónoma de Castilla y León y también uno de los mejores digamos más bajos de toda España por tanto creo que eso es algo que quiero me gustaría quiero resaltar y me gustaría escuchárselo a los responsables políticos de la ciudad y de la provincia de Soria dicha esta reflexión hay algo en el que hay unanimidad si no me falla o si no unanimidad la práctica unanimidad en las cortes de Castilla y León que tenemos que apostar por la estabilidad de los profesionales sanitarios hay una elevada interinidad y hay un compromiso político y si me apuran también personal porque tuve responsabilidades en otros tiempos como consejero de presidencia y por tanto en este ámbito y esa apuesta por la estabilidad de los profesionales sanitarios exige que hagamos con regularidad oposiciones concursos más oposiciones más concursos y lo que ha ocurrido es que profesionales médicos de la provincia de Soria y de toda Castilla y León que estaban interinos se han presentado una oposición la han aprobado han echado su solicitud al concurso y les ha correspondido una plaza dicho esto nuestro compromiso con la provincia de Soria y con la ciudad de Soria y sobre todo con las garantías sanitarias es inequívoco se han incrementado de manera exponencial en los últimos tiempos los profesionales sanitarios que trabajan en la provincia de Soria y respecto a la ciudad y los pueblos que puedan entender que estos médicos se van que no se preocupen que se van esos médicos pero vendrán otros esto es como cuando se produce una jubilación viene alguien que te sustituye y por tanto está garantizada la protección de la salud la atención sanitaria tanto en la ciudad como en la provincia de Soria sí decir que le hemos pedido al ministro algo especialmente importante el sistema nacional de salud necesita mayores profesionales en el ámbito sanitario y le hemos pedido algunas fórmulas se lo ha explicado maravillosamente bien la consejera de sanidad convocatorias extraordinarias de MIR etcétera para que él nos ha hablado también de otras opciones que se aprobó el otro día y que se ponen a nuestra disposición para incrementar los profesionales sanitarios a nuestra disposición conclusión no es que la junta quite nada no lo que ha habido es una convocatoria de oposiciones un concurso los médicos han optado son libres lógicamente de ir y elegir su camino profesional pero la junta de Castilla y León garantiza la seguridad a Soria y a las personas que viven en Soria como por cierto demuestran los datos de la incidencia y la primera parte de la pregunta me la puedo repetir bueno hay unas medidas que se aprobaron ayer en el Consejo Interterritorial ahora mismo se está también analizando en el ámbito jurídico en función de esos cuatro niveles gran parte de la comunidad autónoma de Castilla y León entraría en el último nivel en el de riesgo extremo y eso implica el cierre de algunos establecimientos públicos la reducción de aforos etcétera pero lo que es estrictamente el toque de queda es que nadie salvo por circunstancias especialísimas trabajo en ámbito personal esencial y actividades de sanidad etcétera o laborales nadie de una determinada hora a otra determinada hora puede estar por la calle esa es la realidad del toque de queda por tanto el toque de queda es imprescindible es urgente pero también los criterios comunes los niveles los umbrales de los que hablábamos ayer que han pasado a lo mejor un poco desapercibidos llevan aparejados por supuesto el cierre de algunos establecimientos públicos me remito a la información que ayer salió la reducción de aforos y también pues la reducción de los horarios el confinamiento perimetral de nueve localidades de la Comunidad Autónoma de Madrid acaba mañana media tarde y corresponde a la Comunidad Autónoma de Madrid tomar medidas proporcionadas a la a su situación epidemiológica y en el marco del conjunto de actuaciones que ayer acordamos en el Consejo Interterritorial a mí me consta que en fin que las han dado a conocer he conocido mientras estaba aquí lo que usted me ha preguntado y pues a expensas de conocer el detalle yo lo que puedo decir es que como siempre el Ministerio de Sanidad respeta y apoya aquellas medidas que las comunidades autónomas adopten en el ejercicio de sus competencias y en el marco de la salud pública la situación de la Comunidad Autónoma de Madrid es una situación que ha mejorado algo en las últimas semanas pero que tiene todavía mucho recorrido de mejora quiero decir estábamos en incidencias acumuladas ayer en esta Comunidad Autónoma alrededor de 430 casos por 100.000 habitantes ustedes saben que el horizonte al que hemos de llegar es por debajo como mínimo por debajo de los 100 casos por 100.000 habitantes y por tanto hay que seguir tomando medidas duras en todas las comunidades autónomas ya les he dicho que vienen semanas duras que no hay que bajar la guardia que es muy importante que todos sigamos las recomendaciones de las autoridades sanitarias las que se dicten en cada territorio también las que se dicten en la Comunidad Autónoma de Madrid Sí, Rodrigo de la Hera de El Mundo de Castilla y León ¿por qué no se ha consensuado con el resto de grupos de la oposición la petición del toque de queda? Bueno la oposición ha sido informada es una decisión lógicamente que le corresponde a la Junta de Castilla y León y en concreto a mí como presidente de la Junta de Castilla y León Sí Hola, ¿qué tal? Buenos días soy Claudia Collado estamos en directo para la sexta tengo preguntas para el ministro Illa y para el presidente de la Junta de Castilla y León para el ministro me gustaría saber al hilo de lo que le preguntaba un compañero si los datos son tan malos si el toque de queda es tan necesario ¿por qué seguimos a la espera de que se ponga en marcha? y si hay dudas jurídicas ¿por qué en la Comunidad Valenciana Andalucía o precisamente en Castilla y León se plantean aplicarlo ya? Gracias Pues muchísimas gracias Claudia por su pregunta a ver dudas jurídicas las comunidades autónomas tienen un marco competencial y lo ejercen y sobre eso yo no tengo que decir nada si hay que adoptar una medida de restricción de movilidad nocturna en el conjunto del territorio del Estado o una parte amplia del territorio del Estado nosotros pensamos que el instrumento jurídico que le da solidez y solvencia es el estado de alarma y para eso lo que pedimos es que haya un compromiso claro de poder extender esta medida más allá de 15 días si es necesario eso es lo que estamos trabajando ayer tuvimos una discusión muy franca y muy abierta en el seno del Consejo Interterritorial que es la piedra angular de coordinación con las comunidades autónomas para dirigir esta fase de la pandemia y es muy importante también desde un punto de vista de la eficacia de las medidas que si se tienen que aplicar conjunto del territorio gocen de un amplio grado de consenso y de apoyo Sí, bueno yo decir que sí, perdón contesto contesto muy bien sí, decir que insistir en lo mismo ayer pedí por carta al presidente del gobierno el toque de queda mientras llega la respuesta la situación hemos insistido epidemiológica en Castilla y León la situación de presión en los hospitales y especialmente las UCIs sigue creciendo y no podemos esperar consideramos que desde nuestra en nuestro ámbito competencial la Junta de Castilla y León va está trabajando para dar una respuesta jurídica viable necesaria imprescindible dura pero que entienda todo el mundo que es por el bien de la seguridad sanitaria de la salud y de la vida de las personas quiero agradecer otra vez más el apoyo del Ministerio de Sanidad del ministro y desde luego aquí no me voy a detener si son galgos o podencos tenemos que ser eficaces y tenemos que dar una respuesta lo decía somos moderados en la forma pero en el fondo actuamos con determinación porque eso desde luego también es pensar y trabajar por las personas de nuestra comunidad autónoma los hombres y las mujeres de Castilla y León sí me gustaría también preguntarle al presidente de Castilla y León sobre el discurso de ayer de presidente del Partido Popular de Pablo Casado que le pareció ese cambio de línea y hoy Vox ha dicho que el Partido Popular ha pasado de ser la derechita cobarde a ser la derechita traidora me gustaría que valorase esas palabras gracias vamos a ver Pablo Casado estuvo brillante y no lo digo como amigo personal como paisano estuvo brillante acertó en el fondo y en la forma está a la altura de los presidentes del Partido Popular está a la altura de lo que es el Partido Popular un partido de Estado y un partido de Gobierno y ayer el discurso de Pablo Casado fue el discurso de quien está comprometido con los problemas con las preocupaciones de las personas de nuestro país desde las amas de casa las enfermeras los agricultores y ganaderos de quien trabaja pero también de quien desarrolla una actividad empresarial creo que es mi humilde reflexión probablemente vamos creo que viendo los titulares de los medios de comunicación pues ha habido una respuesta casi unánime en la certidumbre que ofreció ayer Pablo Casado Sí lo de la derechita que dice Vox que pasa de cobarde a traidora Mire yo me preocupo de mis responsabilidades como presidente de la Junta de Castilla y León me preocupo de mis responsabilidades también en el ámbito de mi propio partido como presidente del Partido Popular yo los insultos las descalificaciones la política de trincheras de enfrentamiento la rechazo totalmente creo que lo que en estos momentos reclama la sociedad de Castilla y León la sociedad de España es que trabajemos unidos juntos desde luego como estamos demostrando aquí somos de administraciones distintas somos de colores políticos distintos pero tenemos un objetivo común luchar y vencer al coronavirus con el esfuerzo y con la ayuda de la sociedad de Castilla y León y de España Hola buenos días al ministro de Sanidad de Alexandra de Noticias Castilla y León queríamos preguntarle los expertos apuntan a que es mejor tomar medidas drásticas durante un corto periodo de tiempo más que suaves y a largo plazo ¿se plantea al gobierno un nuevo estado de alarma con confinamiento generalizado? Muchas gracias Alexandra pues esto es lo que estamos haciendo tomando medidas drásticas en fin el presidente acaba de denunciar una que es drástica ¿no? Otras comunidades autónomas han decretado recientemente confinamientos perimetrales dentro de su comunidad autónoma se está actuando con medidas contundentes con determinación por parte de las comunidades autónomas con apoyo del gobierno de España del ministerio de Sanidad siempre medidas proporcionadas a la situación epidemiológica que se da y yo creo que si todos observamos estas medidas que dictan las autoridades sanitarias de cada comunidad autónoma evitaremos medidas más drásticas que se produjeron en el contexto de marzo y en una situación distinta afortunadamente a la que estamos viviendo hoy Buenos días Laura Ríos de COPE al ministro de Sanidad quería preguntarle da la sensación un poco de que las comunidades autónomas han tenido que tomar decisiones por su cuenta en base a su competencia han tenido que tomar medidas más restrictivas al margen del gobierno y a falta de una respuesta nacional conjunta me gustaría saber insistiendo un poco en la pregunta de mis compañeros si se plantean un plazo concreto para decretar el estado de alarma que parece que es lo que están pidiendo las comunidades autónomas gracias aquí estamos trabajando con respeto al marco institucional que tenemos de un estado compuesto y cuando ha hecho falta tomar decisiones de ámbito estatal se ha hecho primera ola ahora estamos trabajando con mucha coordinación dándole el papel que le corresponde al consejo interterritorial del sistema nacional de salud coordinándonos con acciones conjuntas cuando ha hecho falta hasta cuatro paquetes de acciones coordinadas en salud pública hemos adoptado ayer mismo adoptamos por una amplísima mayoría vamos sin ningún voto en contra una guía de actuaciones que desarrolle el plan de respuesta temprana y las comunidades autónomas haciendo responsablemente su trabajo están adoptando las medidas que les corresponde proporcionadas a su situación epidemiológica si usted me pide si hay que tomar medidas en el conjunto del territorio del estado de restricción de movilidad nocturna o de otro carado estas medidas tienen que hablar si tenemos que estar todos de acuerdo ir juntos es muy importante porque trasladamos un mensaje de unidad a la población y además con las garantías de que estas medidas podrán ser puestas en práctica en el plazo de tiempo que sea necesario pero medidas contundentes vamos a ver solo hace falta ver solo hace falta repasar las que están tomando las comunidades autónomas son medidas drásticas y proporcionadas y lo importante es que nos concienciemos todos de que estamos ya en una segunda ola en Europa no en Castilla y León no en España en Europa una situación preocupante muy preocupante y por tanto las medidas tienen que ser observadas no se trata de ir sacando medidas nuevas que también sino de que las que están en vigor o se adopten por parte de las autoridades competentes en materia sanitaria sean observadas por la ciudadanía entonces el mensaje claro y nítido que yo les quería trasladar hoy y medidas que parecen muy banales y que podemos entender todos que después de muchos meses ya pues puedan parecer superfluos y que estemos cansados son esenciales la mascarilla la distancia interpersonal el no relajarse cuando estás con un grupo de amigos el tener una higiene constante de manos el ventilar los espacios todo esto que parece muy banal es esencial es la manera nos dicen los técnicos la manera más eficaz de frenar el virus y de obligar la curva soy Ana Belén Santos de Televisión Española al ministro de Sanidad me gustaría preguntarle ha dicho que apoyaría a Castilla y León si decreta ese toque de queda en que se traduciría ese apoyo y al presidente de la junta ha hablado que Castilla y León está en riesgo extremo cuando entrarían en vigor las medidas que contempla ese riesgo extremo gracias pues el apoyo se materializaría en reconocer que es una competencia que tiene la comunidad autónoma de Castilla y León y proporcionar aquello que nos puedan solicitar para hacer efectiva la medida vamos a ver aquí hay dos medidas el toque de queda eso tiene que ser inmediato hoy estará el instrumento jurídico adecuado para que mañana se publique y entre en vigor respecto del resto de medidas eso ya es un tema más complejo de transposición porque hay que elaborar y hay que redactar pero también están trabajando los servicios jurídicos de la consejería de sanidad y de toda la junta de Castilla y León para que entre en vigor lo antes posible se demorará un poquito más en el tiempo pero será de aplicación práctica también en cuestión de días para el ministro también Tania Cubo de Televisión Española por ahondar un poco en la pregunta de mi compañera ¿ese apoyo del ministerio se podría convertir en decretar un estado de alarma solo en Castilla y León ya que jurídicamente es difícil que una comunidad decrete el toque de queda? Vamos a ver el presidente ha explicado que están valorando opciones jurídicas otras comunidades autónomas también lo están haciendo y vamos a ver vamos a estudiar las cosas paso a paso Muy bien muchas gracias 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 Gracias.